Saludos, muy buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos al Mirador de este viernes 1 de marzo, primer día del mes y Cádiz revive una tradición, la devoción por Jesús del Medinacélico en el Besapíes del primer viernes de marzo. Este acto comenzaba a las 8 y media de la mañana y va a concluir a las 21.30 horas, permitiendo a los fieles venerar la imagen durante toda la jornada. Tenemos allí, ahora mismo in situ, a nuestros compañeros, a Miriam Peralta. Muy buenos días, Miriam, cuéntanos. Muy buenos días desde la Iglesia de Santa Cruz. En directo les saludamos donde, bueno, pues desde primera hora de la mañana, concretamente desde las 8 y media, hay un goteo incesante de fieles y devotos que vienen a cumplir con este rito que se repite cada primer viernes de marzo. Estamos en cuaresma y como marca la tradición es tiempo de rendir devoción, de plantar su fe a los pies del Cristo de Jesús de Medinacélico. Se trata del tradicional Besapíes de este primer viernes de marzo que va a estar expuesto en la Iglesia de Santa Cruz hasta las 9 y media de la noche, permitiendo a los fieles venerar esta imagen durante toda la jornada. La imagen de Jesús de Medinaceli es una de las más veneradas en Cádiz, especialmente, bueno, durante esta cita que coincide, como decimos, cada primer viernes de marzo. Como ven, cientos de gaditanos vienen en esta jornada a mostrar su fe y su devoción a la parroquia de Santa Cruz. Ahí tienen a esa imagen de Jesús cautivo junto a María Santísima de la Trinidad. Las raíces de esta tradición tenemos que buscarlas en Madrid con la talla original de Jesús de Medinaceli y después se ha implantado prácticamente en toda España, donde simultáneamente este primer viernes de marzo en todas las iglesias que tienen tallas de Jesús de Medinaceli se cumple con este rito de rezar y manifestar su devoción y su fe a esta talla de Jesús de Medinaceli. En Cádiz, los orígenes de esta devoción se encuentran en los años 30 del siglo pasado, cuando un matrimonio, Eloy Campe y Eloy San Martín, expuso una imagen de un Jesús de nacer en un convento en la calle Montañés. Fueron tantas las demostraciones de fe a este óleo que finalmente encargaron una talla, la que vemos hoy, que procesiona desde el año 1938. Hoy, coincidiendo con este primer viernes del mes de marzo en plena cuaresma, cientos de gaditanos, como les comentamos, desde primera hora de la mañana y hasta las nueve y media de la noche, renuevan su fe y rezan a los pies de Jesús de Medinaceli de Cádiz. Muchísimas gracias, Miriam Peralta. Estaremos muy pendientes, sobre todo, decirles a todos los fieles, a todos los gaditanos y gaditanas que quieran pasarse por la iglesia de Santa Cruz, que pueden hacerlo hasta las nueve y media de esta noche, una tradicional, el tradicional besa pie, que como nos comentaba nuestra compañera, se lleva a cabo en todas las iglesias que tienen en su haber, la talla, la imagen de Cristo del Medinaceli. Nosotros cambiamos de asunto, vamos también a un tema de actualidad, porque hace unas semanas se entregaba por parte del Ayuntamiento de San Fernando unos premios a la solidaridad, a la paz, a entidades y a personas físicas, en este caso, pues AFEMEN, Asociación por Derechos Humanos de Andalucía y Rosalén, recogen sus premios en la Jornada de Cooperación y Voluntariado. La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, presidía el acto lleno de emoción y numeroso público en el centro de congresos de la Isla de León, poniendo de manifiesto la fortaleza del vivo y solidario tejido social que existe en la ciudad y en toda la bahía, así como su papel protagonista en la necesaria transformación de la sociedad. Estas menciones las concede el Ayuntamiento de San Fernando en esta ocasión, celebrando el séptimo encuentro de cooperación y voluntariado, donde se entregaron los premios a los valores de equidad, justicia y paz. Y como repetimos, recaen en la Asociación de Familiares y Enfermos Mentales AFEMEN, la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, PDHA, y la cantante Rosalén. Sobre los premiados, la alcaldesa destacó que gracias AFEMEN, San Fernando es hoy una ciudad con una mayor conciencia social sobre la realidad cotidiana que rodea a las personas con enfermedades o patologías mentales y su entorno más cercano, su familia. En relación a la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, Cabada hizo un repaso por el trabajo de la realidad de la entidad, en especial por la Oficina de Atención a Personas Migrantes. Y sobre la cantante Rosalén, con la que ha compartido también una visita al Museo Camarón, resaltaba ser la voz de millones de seres humanos a los que les ha arrebatado la voz y ha hecho de los seres humanos la métrica de sus canciones. Pues tendremos un poquito más adelante al teléfono a un miembro de la Asociación por Derechos Humanos que nos va a hablar de esta mención, pero también aquí en el Platón Instituto tenemos a Blas García, director de AFEMEN y Ángel Galván, usuario del Centro Social en San Fernando. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Y ante todo, enhorabuena por esta mención, por este premio, que aunque no os hace falta, porque vuestro trabajo ya con 28 años a vuestras espaldas, lo dice todo, pero sí es necesario para ponerlo en valor. Pues sí, al contrario, nosotros agradecidos al Ayuntamiento de San Fernando, a la organización de este segundo encuentro de voluntariado y nosotros encantados de compartir ese día con ese reconocimiento que las compañeras entidades y con Rosalén, con la Asociación por Derechos Humanos y AFEMEN hemos sido las tres personas o entidades reconocidas. Y entonces, bueno, valorar el trabajo que se viene haciendo por parte de la Asociación en San Fernando desde hace ya muchísimos años. AFEMEN nació en el año 1990 y se ha extendido a través de ya de 14 localidades en la provincia de Cádiz, donde desarrollamos programas y actividades, por lo tanto, contamos ya con 34 años de historia. Porque sabía yo que había nacido en el 96, tenía yo el mal dato. Y en San Fernando llevamos más de dos décadas funcionando. Y la verdad es que allí hay un equipo fabuloso, un equipo en aquella localidad donde confluye, por un lado, la participación de un numeroso grupo de personas usuarias, por otro lado, también la colaboración y la participación activa de las familias. Si a eso le añadimos también que contamos con un monitor que se llama Juan Ramón Higuera, que es fabuloso, una persona comprometida y buen profesional. Si a eso le añadimos que hay una persona que es en carna camacho, que hoy no ha podido venir, estaba previsto que viniera, pero una gripe le ha cogido y le ha imposibilitado venir. Pero de todas maneras, AFEMEN San Fernando está súper bien representada con Ángel Galván, que es una persona que participa todos los días en actividades del Centro Social, es miembro de la asociación. Y por ello estamos nosotros encantados. Y como decía, todo eso, la figura de la delegada de Encarna Camacho, además los voluntarios y las voluntarias que acuden semanalmente a la asociación a colaborar en los talleres y en las actividades. Las personas, los alumnos y las alumnas que vienen en práctica gracias al convenio de colaboración que tenemos con la UCA. Es decir, todo un equipo de trabajo, todo un equipo humano, todo un grupo que es el que posibilita y es lo que se ha reconocido, ese trabajo diario que hace que se acerque la realidad de la salud mental al ciudadano y a la ciudadana. En este caso en San Fernando, ¿no? Lo hacemos también en toda la provincia. Sobre todo desmitificando aquellos prejuicios, aquellos estereotipos que desde siempre, desde hace décadas, desde hace siglos han acompañado a todo lo relacionado con los problemas de salud mental. Por eso, tanto la labor que hacemos nosotros diariamente con las personas usuarias y el trabajo que se hace con las familias, como este tipo de reconocimiento que hace que estemos en los medios de comunicación, pues todo esto ayuda a visibilizar la salud mental y ayuda a concienciar y a sensibilizar sobre los problemas que tienen las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental. Sobre todo hacer que personas que no saben a qué puerta llamar sepan que hay una casa ahí con las puertas abiertas para todas estas personas que padecen algún tipo de enfermedad mental. Y los familiares. Efectivamente, eso es lo que pretendemos, y ahora Ángel ya nos contará con más detalle, es lo que pretendemos nosotros, que nuestros centros sociales sean unos espacios abiertos, abiertos al público en general. ¿Por qué digo esto? Pues digo porque personas con problemas de salud mental en la población hay aproximadamente, siempre en números redondos, un 10% de la población. Si nosotros extrapolamos esa cifra, San Fernando está hablando de unas 10.000 personas que padecen problemas de salud mental en distintos niveles de gravedad. Desde los más leves, que durarán semanas, y luego la persona podrá reincorporarse a su vida diaria con normalidad. Hasta los más graves, que son personas que como consecuencia de tener una patología mental, pues ven considerablemente mermadas sus capacidades, tanto a nivel de funcionamiento social como a nivel de autonomía personal. Entonces, esa es la labor diaria que se hace desde la asociación, en el centro social, y eso es lo que a nosotros nos ayuda a, como decía antes, a visibilizar los problemas de salud mental, ayuda a desestigmatizar toda la enfermedad mental. Bueno, al vamos a darle voz a Ángel Galván, cuéntanos la experiencia en AFEMEN y sobre todo el trabajo que, como bien ha comentado Blas, es intenso, colaborativo, y que cambia la vida una persona que acude a esta edad. Sí, sí, es un sitio donde los que acudimos, pues nos sentimos bien, nos sentimos arropados, hay una solidaridad y un compañerismo entre las distintas personas con distintos perfiles psicológicos o de enfermedad mental, y entonces eso hace que tú te sientas en un ambiente de confianza en el que se puede hablar de todo, porque sabemos que de allí no va a salir y que nadie te va a juzgar cuando te escucho hablar de una situación o de otra, según la gravedad de cada persona, pues es un ambiente agradable, vamos. Además de las actividades que desarrollamos diariamente, pues nos llevan a que nuestras mentes estén ocupadas en esas actividades y a la vez que hacemos actividades como desarrollo cognitivo, pintura, trabajos manuales, talleres de... Por ejemplo, ahora tenemos un par de cosas que nos hacen sentir bien, ¿no? Cuando participamos en ellas, como es el taller de radio, que hacemos un podcast, y una revista que creo que es trimestral, en la que colaboramos la mayoría, ya te digo, de perfiles que son menos graves a personas que tienen más gravedad, eso nos hace sentirnos, pues, integrados, ¿no? que es de lo que se trata, que la labor que hace AFEMEN es importante en el sentido de que allí los que vamos somos personas que podemos ayudar a los otros y sentirnos útiles y luego dar a conocer, dar a conocer a lo que es la localidad nuestra de San Fernando y a los demás en los que estamos, pues que... que esa realidad existe, que no hay que negarla ni ocultarla e intentar que los prejuicios se vayan... Vayan desapareciendo. Vayan desapareciendo. Es bastante importante y yo creo que por eso se ha reconocido, porque es una AFEMEN en general, pero en este caso estamos hablando de San Fernando, participamos en muchas actividades de que organiza el ayuntamiento, entonces resulta que nos vamos a conocer y entonces es de lo que se trata, de intentar cambiar ese tipo de prejuicio que hay en la sociedad. Blas, cuando hablamos de estado mental, de salud mental, es tan amplio el espectro, es tan amplio porque abarca muchísimas patologías, digámoslo así, muchísimos niveles. Es que es inmenso y nadie está exento de tener en algún momento de su vida un estado de salud mental deteriorado. Efectivamente. Hay que tener en cuenta que a lo largo de la vida de una persona en general, estas son cifras a nivel mundial, una de cada cuatro personas en algún momento de su vida va a tener un problema de salud mental de distintos niveles, de distintos grados, con distintas sintomatologías, pero al fin y al cabo un problema de salud mental. Esa es una cifra que nos ayuda a acercarnos, una de cada cuatro personas, estamos hablando de millones de personas. Otra cifra, la que comentaba antes de que de manera puntual, es decir, en la actualidad, lo que se llama la prevalencia, el término que se utiliza a nivel de estudio científico y de estadístico, estamos hablando de aproximadamente también el número redondo siempre de un 10%. Y luego en concreto, las personas que tienen problemas graves de salud mental, las que, como comentaba también anteriormente, como consecuencia de tener una patología de este tipo, ven considerablemente mermadas sus capacidades, estamos hablando de un 1% de la población. Aún así, estamos hablando de miles de personas. Simplemente, por ejemplo, en el caso de San Fernando, estamos hablando de más de mil personas que padecerían problemas graves de salud mental. Nosotros, en nuestro centro de San Fernando, entre personas usuarias, familiares, que atendemos a lo largo del año, son más de 100 personas las que atendemos en San Fernando. Y como tú comentabas, cada caso es diferente, cada diagnóstico es diferente. Pero no solo eso, como cualquier otro tipo de enfermedad, va a afectar también de manera desigual, de manera diferente, a las distintas personas. De manera que unos tendrán síntomas más intensos, otros menos intensos. Uno tendrá más duración y otro tendrá menos duración. Y en el caso de la salud mental, influye también otro tipo de factores, porque no es solamente la enfermedad, sino decir, cuando aparece la enfermedad, ¿qué ocurre después? Entonces, depende del nivel de información y de apoyo que ofrece la propia familia. Para eso, desde AFEME, nosotros ofrecemos escuelas de familia, grupos de autoayuda, y hay una psicóloga que los orienta y los atiende tanto individual como grupalmente. El apoyo de la familia es fundamental para la recuperación de la persona con problemas de salud mental graves. También el apoyo de la sociedad, del entorno, de los vecinos, también es muy importante. El hecho de que esa persona realice actividades y talleres de recuperación psicosocial y de inclusión, fundamental, porque si una persona se queda aislada, se queda retraída, sin contacto social, si además de eso el entorno le resulta un entorno hostil porque no sabe de enfermedad, porque percibe un rechazo a la persona, entonces las probabilidades de recuperación serán muchísimo menores. Y a eso hay que añadirle también la cuestión económica, evidentemente. Cuanto más problemas económicos tenga una persona con un problema grave de salud mental, pues más difícil tendrá su recuperación. Pero el mensaje que nosotros queremos transmitir, y yo creo que Ángel en primera persona ya lo ha transmitido antes, es de que efectivamente hay salida, hay posibilidades de recuperación, posibilidades de normalización y nuestro centro social, ahora estamos hablando de San Fernando, es un espacio abierto que invita a todas las personas a que nos conozcan, a que sepan la realidad que tenemos. Por ejemplo, el próximo día 12 de marzo que se inaugura una exposición en el castillo de San Romualdo. El arte que iguala. Exacto. Y ahí se van a exponer trabajos que se realizan de pintura, de escultura, trabajos de fotografía, también se van a exponer unos paneles interactivos para informar sobre la labor que hace la asociación y incluso hay amigos, hay allegados, hay colaboradores de la asociación en San Fernando que han donado cuadros y para que sean allí quien quiera colaborar con un donativo para aportar y ayudar a la asociación al desarrollo de sus talleres. Es decir, es un espacio, un mundo abierto, un mundo de posibilidades donde lo que pretendemos nosotros es que el diagnóstico, la enfermedad mental sea una circunstancia de la vida de la persona y no sea el elemento central. En este caso, antes de hablar que tenemos ya el teléfono a Toche García, activista de Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, pero quiero preguntar una cosa interesante porque, claro, hay que seguir reivindicando y pidiendo a las administraciones públicas, a los gobiernos que se impliquen en la salud mental, de hecho, está más implicado últimamente, se está llevando a cabo un plan estratégico de salud mental y adicciones. En ese sentido, poner el acento en el que las administraciones presten especial atención y se lo tomen más en serio a la salud mental es un paso importante. Claro. Quería intervenir yo en esto y hacer una reivindicación. Estoy totalmente de desacuerdo en lo que estás comentando. Ah, sí. Pues mira, nos gusta escuchar varias opiniones. La salud mental por parte del Estado o de la Junta de Andalucía, que es quien corresponda, es la hermana pobre de la sanidad. Eso hasta ahora ha sido. Y resulta que en San Fernando, por ejemplo, tenemos un equipo para 100.000 personas de población más o menos de San Fernando que en vez de aumentarse se ha ido disminuyendo. La atención psiquiátrica la tenemos fija, pero el psicólogo, que yo siempre he tenido las dos partes, la psiquiátrica y la terapéutica con el psicólogo, yo he dejado de tenerlo desde hace unos años que falleció por desgracia el que estaba funcionando allí. Entonces, yo reivindico desde aquí que basta de privatización de la sanidad, que está quedando mucha gente fuera, que la gente que no tiene medios económicos se está viendo encerrado como tú estabas comentando antes o a lo mejor se puede acoger a ayudas pero de ONG cuando eso es un deber del Estado. Es decir, hay una intención con la elaboración de ciertos planes pero hay mucho camino por recorrer. El problema es que venimos de un atraso histórico. El problema es que, como decía Ángel, la salud mental siempre ha estado en el vagón de cola y esto es histórico, esto no es a la circunstancia de este momento. Entonces, aunque existen brotes verdes, aunque existen brotes verdes que se han traducido en algún incremento de personal y de algunas mejoras en el equipamiento y en los recursos sanitarios, también en lo que está previsto porque estamos en elaboración, se está en elaboración del plan estratégico, pero como el atraso era tan grande, pues, ¿qué ocurre? hoy en día, por ejemplo, si alguien quiere un psicólogo o una psicóloga, tiene que pagárselo. Tiene que pagárselo. Eso es así, eso hacía referencia a Ángel, ¿no? Es que... Y las citas, pues, no son todos los frecuentes que a uno le gustaría. Aún así, tenemos la enorme suerte de que en las unidades de salud mental hay profesionales comprometidos que se multiplican. Nosotros, de hecho, tenemos una coordinación con ellos porque si no, sería imposible desarrollar nuestros talleres y nuestras actividades. Hay una coordinación continua con la trabajadora social, con la coordinadora del equipo, también la directora de la unidad de salud mental para poder hacer un seguimiento de los casos, hacer planes de intervención individual, derivaciones de casos, etcétera, etcétera. Es decir, lo que queremos es que haya un empuje mayor, es decir, se están viendo buenas intenciones, se están viendo brotes verdes, pero queremos que el empuje sea mucho mayor porque el atraso es histórico. Las necesidades son tantas que esos brotes verdes lo que necesitamos es que se conviertan pronto en un bosque. Y cada vez se ponen más de manifiesto las necesidades. Bueno, nos vamos a hacer esperar más a Toche García. Buenos días, Toche, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estábamos hablando aquí con los amigos de AFEMEN, pero también enhorabuena a la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía por esta mención, un trabajo de muchísimos años que es reconocido como otras muchas ocasiones, pero como decían Blas y Ángel, hace falta este reconocimiento al menos para seguir insistiendo los medios de comunicación y seguir luchando, ¿no?, de alguna manera. Bueno, la verdad es que siempre los reconocimientos son agradables, ¿no?, son la parte, como si dijésemos, bonito del trabajo tan duro que se realiza a través de las distintas asociaciones que, bueno, en este caso trabajamos en San Fernando, ¿no? Entonces, bueno, el que te reconozca en el trabajo pues siempre es una cosa que te da, bueno, pues que te da fuerzas para seguir trabajando y para seguir defendiendo los derechos humanos como no podría ser de otra manera de nuestra asociación. Toche, como bien decía Ángel y Blas, que sí, que hay muy buenas intenciones por parte de los gobiernos, de las administraciones cada vez más, pero sigue habiendo mucho trabajo por hacer, quiero decir, si no llega a ser por estas organizaciones no gubernamentales, hay voces que no se alzan, hay situaciones que no se dan a conocer. Vamos a ver, por ejemplo, nosotros en nuestro ámbito de trabajo y en la oficina que tenemos, en la sede que tenemos en San Fernando, que es donde nos han, nos han dado el reconocimiento, ¿no? Trabajamos en distintas áreas, tenemos la oficina de atención a personas migrantes, que es una atención que se hace jurídica y social a las personas que están en el municipio y a otras que llegan de otros municipios, pues, bueno, casi todas están en San Fernando, pero, bueno, muchas a través de conocidos, pues, a lo mejor vienen de otros municipios y este trabajo que se realiza en la oficina de atención, si no lo hiciese la Asociación de Derechos Humanos no lo haría nadie, o sea, es un trabajo que no lo hace ninguna administración pública. Referente al trabajo con personas migrantes en San Fernando, somos la única asociación que hay. Pues, te puedo decir que nosotros hasta ahora teníamos una subvención de la Diputación de Cari para la atención en esa oficina y este año no nos la van a dar, por ejemplo. O sea, que es un pasito atrás. Sí, sí, nosotros vamos a seguir realizando el trabajo independientemente de que haya subvención o no haya, pero es que encima ni siquiera lo valoran. Este año se han atendido a 446 personas en la oficina, a 446 personas extranjeras que han llegado, bueno, pues, algunas sin documentación, es decir, en situación administrativa y regular y otras que ya venimos trabajando con ellas durante mucho tiempo que tienen que renovar sus permisos, que tienen que reagrupar, que tienen que hacer distintos trámites con la oficina de extranjería de Cari y lo hacen a través de nuestra oficina de atención a personas migrantes. Pero no solamente trabajamos en eso, nosotros trabajamos mucho en la denuncia y en la sensibilización. Damos muchos talleres en institutos de San Fernando y en centros en distintas asociaciones o centros de educación de adultos. Trabajamos, tenemos un proyecto para trabajar con personas presas y sus familiares. Trabajamos mucho con las personas sin hogar, de hecho, estamos en una plataforma que hay junto con otras asociaciones. Es decir, que bueno, que se hace un trabajo muy grande y que, bueno, pues, nosotros somos una asociación pequeña pero con mucha actividad, ¿no? Y que, como comentas, que se abordan muchos frentes porque hay muchos frentes abiertos de desigualdades. Sí, 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 nosotros trabajamos, vamos a ver, nuestra asociación es una asociación de, en realidad, de denuncia y de sensibilización en lo que son los derechos humanos. Entonces, estamos siempre al lado de las personas más vulnerables porque son los que, por desgracia, sufren más vulneración en sus derechos. Entonces, es un campo de trabajo pues como muy, muy, muy amplio. Es muy importante sensibilizar a las personas jóvenes, en este caso, en los institutos, en los centros de educación del municipio de San Fernando porque hay muchas, muchas criaturas, muchos chicos y chicas que saben qué derechos les pertenecen a ellos pero no ponen el ojo en que esos derechos también les pertenecen a las personas migrantes y les pertenecen a las personas sin hogar y les pertenecen a las personas que están en prisión. Es decir, que los derechos son universales, no son solamente para los que los tenemos como per se, ¿no? Así es, Toche, muchísimas gracias por esa intervención muy amable y enhorabuena, lo dicho, por este reconocimiento que no deja de ser una llamada de atención para que hay que mejorar las cosas en todos los niveles, que tenemos que ser más solidarios y sobre todo por el trabajo que hacéis. Muchas gracias y buenos días. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Toche lo ha comentado, los derechos humanos, los derechos son universales, igual que le pasa a las personas migrantes, le pasa a las personas con una enfermedad mental. y a otras muchas personas que están aplazadas, desplazadas. En salud mental, efectivamente, también se tiene el derecho, la persona que tiene un problema de salud mental de ser atendido, ¿no? Y de ser atendido por una sanidad pública y un poco enlazando lo que hablábamos antes, ¿no? Que hay todavía carencias, hay todavía necesidades, a pesar de que se le ve a la Administración Pública Andaluza se le ve interés y ganas, pero el retraso es histórico. Por ejemplo, en cuestiones de hogar, en cuestiones de residencia, porque una persona con un problema de salud mental, si, como decíamos al principio, si además tiene añadido un problema de tipo económico, si esa persona no tiene una vivienda, no tiene familia, sus posibilidades económicas son mínimas, pues eso va a empeorar su situación, va a agudizar su sintomatología, ¿no? Y va a dificultar enormemente su inclusión social. Por eso, hacen falta más plazas residenciales, plazas en centros residenciales específicos para personas con problemas graves de salud mental, que existen plazas pero son insuficientes, o, en cuanto hablábamos antes, en cuanto a los recursos en concreto del profesional de la psicología, que ahora mismo, pues, en la gran mayoría de los casos, una persona con un problema de salud mental se lo tiene que pagar de su bolsillo, es decir, hay una serie de necesidades... Perdona que interrumpa la salud mental, es que repercuta directamente en la salud física, es que un problema que hoy es pequeño dentro de seis meses puede ser un problema grave. Efectivamente, como decíamos también antes, la sintomatología es muy variada y eso que tú has dicho nos da pie a hablar del tema de la prevención en la infancia y la adolescencia, ¿no? Es un tema muy importante, nosotros desde la asociación también hacemos sesiones, charlas, jornadas en los centros educativos, también en los institutos, ¿no?, de educación secundaria y ahí lo que hacemos es hablar con la población adolescente, sobre todo, sobre salud mental. Creamos un espacio donde favorecemos que los chicos y las chicas pues se expresen con total naturalidad y nosotros hemos ido observando que como esto lo venimos haciendo desde hace ya muchos años, hemos ido observando como en los últimos años cada vez se habla con más naturalidad, con más franqueza y se reconoce delante del resto de los compañeros y las compañeras que se tiene un problema de salud mental. Eso ha sido un paso de gigante. Pues sí. Eso es un paso de gigante porque la tendencia ha sido siempre a ocultarlo, ¿no? Por el que dirán, por el rechazo, que además era real, es decir, porque el compañero y la compañera a partir de ese día que se hablaba de que tenía un problema de salud mental ya no lo miraban igual, ¿no? Entonces es una labor conjunta de la sociedad que nos informemos, que nos concienciemos, que sepamos que la enfermedad está ahí. Una pregunta, por ejemplo, que se pregunten las personas que nos estén viendo en este momento, ¿quién no tiene en su entorno cercano, en su propia familia, entre sus vecinos, en sus compañeros de trabajo o entre sus amigos, quién no tiene una persona con un problema de salud mental? Está muy extendido, por eso la respuesta también tiene que ser una respuesta completa, una respuesta a nivel educativo, a nivel social, a nivel sanitario, incluso a nivel judicial, ¿no? También, porque hay muchas ocasiones en las que una persona con un problema grave de salud mental, como consecuencia muchas veces de su patología o de la situación de marginación y exclusión social en la que se encuentra pues comete un delito y evidentemente las prisiones no son el centro más adecuado para que una persona con un trastorno mental grave cumpla condena. Hay que buscar otras medidas alternativas. Nosotros tenemos también a nivel provincial un programa de intervención, de apoyo a los profesionales de las instituciones penitenciarias en los cuatro centros penitenciarios de la provincia de Cádiz y en los dos CIS que hay, los centros de inserción social, y ahí contribuimos, apoyamos para trabajar la recuperación también de las personas que están cumpliendo una condena en estos centros y al mismo tiempo facilitamos la salida de una manera coordinada con los servicios sanitarios y los servicios sociales públicos para que esa persona pueda tener posibilidades de recuperación. La salud mental lo abarca todo y como tú bien decías, una persona, y volviendo al tema de la prevención, facilitamos, informamos también a las personas, a los adolescentes de que hablar de salud mental también es algo bueno, de que consultar con un profesional y nosotros nos ofrecemos desde AFEMEN también puede evitar que ese problema que existe cuando el chico o la chica tiene 13, 14, 15, 16 años para que no vaya a más, para que no se convierta en un trastorno grave, hay que intervenir de manera temprana y ahí en la salud mental tenemos que estar involucrados toda la sociedad. Y toda la familia. Muchísimas gracias a los dos, se nos acaba el tiempo, pero algún mensaje para terminar, me encanta escucharte Ángel porque eres muy reivindicativo, eso es importante. Pues eso, eso, yo me gusta aprovechar estas ocasiones para reivindicar que, por ejemplo, cuando se vino la pandemia, la sociedad se dio cuenta de lo importante que es la salud mental y parece mentira que después de la que hemos pasado en vez de aumentarse la plantilla de médicos o psiquiatras y psicólogos vaya yendo en disminución y cada psiquiatra o psicólogo tienen que tratar a muchas personas en poco tiempo, eso lo sabemos hasta en los médicos de cabecera y parece mentira que esto esté ocurriendo, vamos, es lo que yo reivindico desde aquí, no se puede perder y hacia atrás, parece que estamos retrocediendo en vez de avanzando, entonces me parece injusto. Pues hay que dar ese mensaje, gracias. Es que se da la tormenta perfecta y en relación a lo que decía Ángel tenemos poquito tiempo, tenemos el problema de la falta de psiquiatras que es una falta porque también no salen los suficientes psiquiatras, no hay disponibles en el mercado, por así decirlo, en fin, hay muchísimas circunstancias que estamos abiertos a hablar de ello en otra ocasión. Por supuesto que sí, aquí estamos para hablar de este tema que incumbe a muchas personas y lo que decíamos, la prevención, por favor, la prevención siempre en cualquier aspecto de la vida es que evita muchos problemas. Muchas gracias y buen día y enhorabuena por este premio. A vosotros. Nosotros continuamos con nuestros compañeros Juan Muñoz y Maite Uguet que vienen para terminar este programa en directo como siempre como cada mañana hoy viernes 1 de marzo. Hay más mirador por delante todavía. Jornada de viernes vean ustedes iniciando este nuevo mes ya 1 de marzo y con miradas al fin de semana no podía ser de otra manera. En eso consiste también el mirador abrimos a las 11 de la mañana se queda abierto el mirador y no solamente miramos por él sino que nos ven ustedes afortunados de nosotros muchísimas gracias por formar parte de esta familia. Hoy vamos a dar un pasito dentro de esa actividad educativa en nuestra ciudad y nos queremos acercar a otros de esos centros educativos que bueno desde que iniciaran ese nuevo curso 23-24 eso es en el que están ahora mismo ya en ese tercer segundo trimestre digo bien bueno pues son muchas cosas las que se están haciendo ¿no? Nos queremos acercar hemos salido hace ya un par de semanas del carnaval pero ya saben ustedes que aquí de alguna manera hay que seguir estirando esa cuerda ese elástico en este caso recorriendo esos institutos en este caso nos quedamos con el de enseñanza secundaria La Caleta que seguramente ustedes muchos de ustedes lo conocen o conocen a alguien que en su día también pudieron estudiar o ejercer como profesor o profesora queremos saludar hoy a dos invitados especiales que vienen representando precisamente a La Caleta por una parte quiero saludar a Sara Fernández que es profesora de geografía e historia historia del arte historia del arte sí sí es la que me pilla más cerquita vamos a poder conseguir conocer más sobre eso y sobre las actividades donde también formas parte con nuestro querido invitado también que es Francisco Traverso digo bien jefe del departamento de innovación ahora si quieres me desarrollas exactamente el departamento ¿cómo se llama? Sí buenos días el departamento se llama de formación evaluación e innovación tiene un nombre muy rimbombante pero intenta abarcar muchas actividades relacionadas con la formación del profesorado la promoción de la innovación y la evaluación de lo que los evaluadores llamamos los procesos no es la evaluación del alumnado sino el grado de satisfacción o insatisfacción que las familias el alumnado el profesorado tiene sobre situaciones que se producen en el instituto hoy en día eso es fundamental también hablamos de eso pero claro como encaja la gente que nos está mirando y dice bueno ¿qué tiene que ver esto con el carnaval? porque precisamente estamos además con las bases delante de un quinto concurso ya de carnaval precisamente donde hay que hablar de la historia del carnaval exacto ¿por dónde podemos empezar? ¿cómo se puede un poco desarrollar esta singular ya cita por parte del profesorado que pone también de su parte aunque aquí el protagonista es el alumno la alumna sí exactamente a ver el carnaval histórico es una iniciativa que surgió en el departamento de geografía e historia yo soy este año nueva pero bueno me he incorporado y la verdad que desde el primer momento pues bueno me he implicado a nivel profesional y por supuesto también a nivel personal la idea es que bueno que durante esta semana que estamos de carnaval pues que ellos muchas veces pues bueno faltan a clase porque bueno que si salen en comparsa chirigota entonces el nivel de asentismo era grande y para intentar evitar ese asentismo pues bueno se propuso desde el departamento el realizar realizar una actividad que además pues bueno la verdad que a nivel competencial se desarrollan muchísimas actitudes de los alumnos y bueno lo que se le pide es que en función del temario que ellos van desarrollando a lo largo del año pues que preparen un tipo se pueden disfrazar o pueden preparar una letra o hasta incluso pues bueno algunos han traído hasta música original entonces bueno la verdad es que a medida que han ido pasando los años según ellos me han ido comentando el nivel ha ido siendo cada vez mayor y este año ha sido la participación ha sido increíble o sea que la verdad es que ha quedado muy bien estamos súper contentos tanto nosotros como profe como ellos el resultado al final que bien Francisco en concordancia precisamente con parte de lo que de lo que estipula el propio centro educativo quiero decir que aquí no dice venga la letra el primer chiste que veamos no aquí tiene que ir tiene que ir en conjunto precisamente con la historia o con temas que antes se ha preparado si con la historia lo tenemos programado de la siguiente manera el alumnado de primero de secundaria que quiere disfrazarse o participar porque no es una actividad obligatoria lo que hace es trabajar contenidos relacionados con la historia antigua la prehistoria en el caso de segundo de eso la historia medieval y la historia moderna y en el caso de cuarto de eso historia contemporánea de manera que puedes tener a gente pues disfrazada de la revolución francesa por ejemplo puedes tener a chicos y a chicas que hacen un trabajo con situaciones medievales como este año ha habido el tema de las brujas hay gente que se ha disfrazado de egipcio o de romano y esa es un poco la dinámica y la temática de manera que las competencias como ha dicho Sara muy bien las competencias que ellos trabajan se apliquen en concreto en el nivel educativo en el que se está abordando nuestra asignatura nuestra materia o sea si alguna vez hemos pensado de que otra manera se le puede dar fin al carnaval y donde estén los más pequeños de la casa que son los estudiantes yo creo que mejor ejemplo no puede ser otro que este de adaptar las dos cosas y poder mezclarla aquí participar el profesorado también sí pero haciendo su propio grupo o como nosotros hemos hecho un romancero este año y vamos es tradición del departamento que todos los años pues bueno al final cuando ya terminan ellos pues mientras que el jurado determina los premios pues nosotros hacemos nuestro romancero también este año lo hemos hecho dedicado a la historia antigua entonces cada miembro del departamento pues iba disfrazado de una etapa histórica que también forman parte del concurso pero fuera de concurso fuera de concurso quiero decir porque claro cuando uno se ve la clasificatoria dice venga los primeros los segundos los terceros los cuartos esto que pasa según resultados en esa clasificación mejor nota o como se aprueba todo esto no si no en las notas repercute es decir uno de los de los premios vamos a decirlo así que recibe el alumnado que participa insisto en la no obligatoriedad para que ellos no se sientan tampoco coaccionados por eso es que en las asignaturas relacionadas con nuestro departamento ellos si reciben un positivo o se le pone un punto más dependiendo sobre todo como decía Sara antes cuando el nivel de lo que se ha de lo que se ha presentado es un nivel bastante alto porque la verdad es que los chicos y las chicas se implican un montón en la actividad es el quinto año ya ellos como se lo toman imagino que se lo toman también digo con cierta seriedad claro sí 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 muy en serio la verdad que yo desde el minuto uno en el que tú le comunicas que vamos a celebrar carnaval histórico bueno se ponen a maquinar cómo se van a disfrazar qué es lo que van a hacer qué letra es decir que ya ellos lo tienen como muy asumido es algo ya que forma parte del instituto claro y vamos lo llevan y además intentan competir para ganar claro así que no es simplemente o sea ellos saben que la participación tiene su recompensa en la asignatura pero que aparte ellos tienen esa gana y esa honrilla de ganar entonces si vemos en pantalla ahora mismo esto de cuando era cuando fue estos son alumnos de segundo de eso si no recuerdo mal y tienen un trabajo de la peste negra muy interesante por el tema de la peste negra la peste negra es un recurso que se ha usado ya varias veces en el centro en otras ocasiones estos son alumnos y estos chicos estas chicas son alumnos de terceros de segundo C efectivamente que representan un poco el tema de la caza de las brujas en la edad media pero además tienen otra otra intervención en la que trabajan mucho el tema de la de la coeducación porque ellos los de la derecha dicen las cosas masculino ellas le responden en femenino ellos y ellas dicen ellas cuántos y ellas dicen cuántas así lo digo porque además no solamente se abarcan temas simpáticos sino que a veces son cuestiones más serias que propunan un poquito el tema de que haya coeducación de que el alumnado se conciencie de una serie de valores en los que se supone que lo tenemos que formar y esa base de temas ya se viene preparado por parte del profesorado o son ellos los que deciden para elegir digo cada uno el suyo nosotros decimos que tiene que ser dentro de lo que le estamos dando de temario tienen que escoger un tipo entonces bueno nosotros más o menos también es verdad que los vamos guiando porque no queremos que repitan entonces el objetivo es que cada uno pues vaya de una cosa diferente entonces ya también el carnaval histórico ya cumple también otras otras metas que es también pues bueno el tema de la historia de que lo vean representado de diferentes maneras y con distintos grupos bueno pues entonces la verdad que que ellos además les gusta que tú intervengas y hasta incluso pues bueno te piden ayuda ¿no? y y colaboración a la hora de ensayar o de que les diga cómo pueden interpretarlo es decir que en ese sentido yo creo que es muy enriquecedor tanto para ellos como para nosotros pues yo la verdad que me lo he pasado bien preparando el carnaval pues mira que bien nosotros intentamos seguir en ese en ese proceso en la medida en que les les prestamos ayuda ¿no? por ejemplo en el tema de hay una competencia no me quiero meter en cuestiones educativas pero bueno la competencia relacionada con la búsqueda de la información y demás a nosotros como departamento y como centro también siempre nos preocupa mucho por el contraste la crítica de la información y entonces nuestro trabajo consiste en facilitarles no solamente que busquen la información sobre el personaje sino que sepan obtener contrastar diferentes escritos diferentes libros y demás y sobre todo que sepan criticar y ver que hay de verdad en eso y que hay de mentira se lo vemos como una herramienta pero una herramienta que sirve para los dos sitios quiero decir en el tema estudiantil en el tema de la historia de una manera entretenida pero por el otro lado también de alguna manera se ponen en ese papel de carnavalero y carnavalera viven la fiesta pero pensando en la historia genial de verdad por cierto conozcamos un poquito más ese departamento Francisco que lo hemos presentado como algo no sé si hay más centros lógicamente que tendrán departamentos como el tuyo está establecido legalmente por la normativa que tiene que haber un departamento bueno como he dicho tiene diferentes versiones o sea diferentes manifestaciones pero en el tema de la innovación lo que procuramos siempre es promover actividades de innovación entre el profesorado el profesorado del Instituto La Galeta en general es un profesorado que apuesta mucho por la innovación por utilizar materiales y recursos educativos que estén más pegados al medio como por ejemplo el carnaval que es de lo que estamos hablando pero también promueve pues tenemos programas relacionados con tenemos un huerto tenemos que se llama el programa Aldea si no recuerdo mal tenemos programas para la promoción de el alumnado de manera que no consideren ellos que todo termina en la secundaria o en el bachillerato sino que hagan su ciclo formativo y hagan sus grados universitarios hay programas también relacionados con las lenguas clásicas a veces pues hacen representaciones teatrales o mitológicas en fin así es un poco la línea ¿qué hace el departamento? pues un poco intentar coordinar ese tipo de actividades e intentar que el profesorado del centro conozca cada uno lo que hace lo que hace el otro porque a veces pues parece que no pero los compañeros y las compañeras son modestos y no quieren que se sepa lo suyo porque piensan hombre que voy a decir lo mío y parece que estoy diciendo que hago algo importante y sin embargo tú lo analices y dices oye que esto es importante lo que estás haciendo y debería ser conocido el departamento sobre todo intenta promocionar buenas prácticas buenas prácticas porque a veces la innovación suena como algo ahí un poquito un poquito en el aire como algo abstracto pero nuestra idea es siempre buenas prácticas que refuercen pequeñas acciones que refuercen bastante la motivación del alumnado y no proponerte grandes metas hombre que a veces si no le alcanza pues puede resultar fracaso sensación de fracaso Sara eres nueva al llegar al instituto y esto ha sido notable ya digo en tu tarea personal y después en lo profesional todo lo que dice Francisco si claro evidentemente el formar parte del departamento y de todo esto pues trae pues bueno una motivación nueva claro es así estamos hablando de carnaval de hecho el concurso está abierto se realizó se hace la gala vamos a decirlo así se hace el viernes anterior al segundo domingo de carnaval vale salió todo bien si salió muy bien ya digo como ha dicho Sara es que este año de verdad que ha sido tres años ha estado bien pero es que este año ha sido un nivel por parte sobre todo de los alumnos de primero de segundo y de tercero o sea ha habido un nivel importante más que nada porque ha participado también a lo mejor segundo bachillerato pero bueno eso ya se supone que deben tener más más recursos y más prestancia a la hora de sus actuaciones porque hay muchos de ellos que actúan ya en comparsa bueno claro pero los chiquillos han estado geniales que bien vale Francisco por ir acabando porque el tiempo como siempre nos pega nos pega a prisa estamos hablando de una concreta hemos hablado un poco en general desde el departamento a priori lo inmediato en que se está trabajando para celebrarlo pues lo inmediato es la el día 8 de marzo si es el día de la mujer trabajadora normalmente nos implicamos ahí todos los departamentos en alguna en alguna actividad llenamos o decoramos el centro pues por ejemplo los compañeros de matemáticas hacen un trabajo relacionado con los compañeros de matemáticas y del área científico-tecnológica mujeres que hayan sido científicas entonces se hace una exposición de eso tenemos pendiente también una exposición que la vamos a traer la semana que viene sobre la mujer en la segunda república el paso adelante que se dio no solamente en el tema del voto sino en su participación en la sociedad eso es lo más inmediato que te puedo contar bueno pues lo que hemos querido es destacar un poco lo más significativo lo más relevante que creemos de esos institutos hoy ha tocado la caleta pero además me queda un poquito así con ganas de profundizar más en el tema y de conocer ya para el año que viene estaré más pendiente incluso antes o mientras que se esté desarrollando el concurso estar por allí y si quieres venir al carnaval y vivir en situ allí por supuesto que sí estás invitado pues no sé desde la propia el propio departamento del centro no en representación del centro entero pero bueno si debe escapar Francisco la cámara tú ya has estado aquí pues no sé un mensaje profesorado familiares padres y madres o alumnos para nosotros es muy importante la participación de la comunidad educativa dentro del instituto la caleta somos un centro público ¿vale? somos un centro que es verdad que estamos en una zona que no es como otras zonas de Cádiz ¿no? donde bueno hay más recursos sino sin embargo tenemos un alumnado que no es porque lo diga yo supongo que Sara estará conmigo es maravilloso son alumnos y alumnas muy cariñosos muy vinculados al instituto es verdad que hay que animarlos mucho a la hora de estudiar por lo que he dicho antes también no solamente estudiar en el centro sino salir a a una vida profesional o una vida académica pero luego tú te los encuentras por ahí y te sientes como muy muy orgulloso ¿no? de haber participado en el proceso educativo entonces para eso pues para eso fomentamos sobre todo el tema de la innovación como decíamos antes procuramos formarnos sistemáticamente en aquellas demandas sociales que se nos piden al sistema educativo y bueno yo creo que vamos claro soy subjetivo ¿no? vamos razonablemente bien en lo que estamos haciendo ¿vale? pues es lo que gracias por darnos esta oportunidad nada hemos querido acercarnos a la caleta en este caso al instituto y conocer un poquito lo que se prepara lo que se hace con el alumnado y con el propio profesorado Sara Fernández profesora como hemos dicho geografía e historia sí gracias felicidades por ese trabajo gracias ¿ha sido difícil o qué? estar aquí no es más fácil o más difícil que una clase según el día y según la hora según el día y según la hora y según la hora muchísimas gracias por venir Sara muchas gracias y Francisco Traverso en este caso jefe del departamento como hemos dicho de innovación de la caleta aquí estamos con los brazos abiertos como siempre desde Onda Cádiz para conocer más de lo que allí sea ¿de acuerdo? muchísimas gracias hasta un próximo día vale hacemos pausa ya saben ustedes que estamos en ese itinerario en Cuaresma viene Maite Hugueta ahora precisamente con ese mirador en Cuaresma actualizando un poquito lo que se está haciendo durante todos estos días antes de esa semana Santa Caditana hacemos pausa hasta ahora tercer viernes de Cuaresma pero lo que hoy es primer viernes de marzo viernes de devoción viernes de cautivo y en Cádiz esa devoción se plasma especialmente en la iglesia de Santa Cruz desde las ocho y media de la mañana han abierto las puertas en esta parroquia en esta primera catedral de Cádiz para que los devotos se acerquen a ese besapiés del Cristo de Minas una imagen que como ustedes saben es una obra de Miguel Lainez que en este caso fue la familia Campe quien encargó después de esa devoción que tenían al Cristo de Minas Célis de Madrid y después de tanta devoción en su casa esa imagen llega hasta la iglesia de Santa Cruz y a partir de entonces surge la cofradía que hoy conocemos como digo un viernes de devoción en que se plasma especialmente en la iglesia tanto de San José como en el cautivo de San José pero sobre todo en Minas porque hay personas que a lo mejor no se acercan tanto a Santa Cruz durante el año pero en el primer viernes de marzo nunca faltan a esa cita con el señor cautivo una imagen que además se encuentra no solamente en ceremonia de besapiés sino también presidiendo el trido de cuaresma que finalizará este sábado y hoy además a las 8 de la tarde el obispo de Cádiz don Rafael Zornoza presidirá la misa precisamente del último día del trido mañana a las 8 se celebrará esa función principal como decimos ese altar de triduo en donde también se encuentra la maravillosa imagen de María Santísima de la Trinidad esa obra de Huiza Meina Celi cautivo Cádiz y sobre todo tradición en este primer viernes de marzo en plena yacuaresma inmersos yo creo que ya en los últimos no digo coletazos pero casi casi porque esto se nos va en un suspiro y cuando menos nos descuidemos estamos aquí hablando con el pregónio de la Semana Santa para hablarnos de cómo va a ser ese pregón que se celebrará el día 17 de marzo muy buenos días buenas tardes ya son las 12 y 4 minutos de la mañana y empezamos este mirador en cuaresma y lo hemos hecho de una manera diferente porque hoy además es el día como digo es ese primer viernes de marzo que yo creo que todos en el fondo tenemos marcados en el calendario nuestro calendario no solamente porque sea cuaresma sino porque es un día muy especial y yo no sé si nuestro invitado de hoy nuestro fiscal en este caso de columna Álvaro Obrea lo tiene marcado por partida doble no solamente porque es primer viernes de marzo sino porque además en su caso la cofrida de columna preside hoy el viacrucis parroquial Álvaro muy buenos días buenas tardes ya muy buenas tardes Maite yo creo que lo tienes marcado doblemente ¿no? en el día de hoy sí la verdad que sí hoy tenemos el viacrucis parroquial con la imagen del señor de columna por la feligresía y la verdad que bueno sirve un poquito también para templar los nervios previos a Semana Santa hoy es un día especial digo también en columna porque venís además de celebrar ese trío de cuaresma la semana pasada ya como digo yo esa primera parte de los deberes ya están hechos pero aún queda una segunda parte y este viacrucis muchas personas dicen bueno no se celebraba dentro del templo sí se celebra dentro del templo pero este año tiene ese carácter diferente sí la verdad que fue idea de Oscar nuestro párroco que nos dio ese ese plus en la cuaresma de salir con el señor por la calle este año siempre lo suele hacer la imagen del señor del patio y bueno pues este año hemos tenido la suerte de ser nosotros y nosotros pues encantados a las siete y media se celebra la misa a las ocho y media aproximadamente digo aproximadamente porque justo después de que finalice esa misa saldrá a la calle con un recorrido además muy cortito pero acompañando esas calles de San Antonio ¿no? sí la verdad que es muy cortito tú además como fiscal lo tienes que saber sí sí más que claro no se me puede olvidar sí la verdad que cortito y diferente siempre que viajamos las mismas calles bueno pues hemos pasado esta vez por otra parte de la feligresía y bueno estaremos en la calle en torno de una hora ahorita y cuarto más o menos ¿por dónde va a pasar? por si la gente esta tarde como hay tantos viacruces además hoy en la calle si se quieren acercar al viacruce de columna ¿cuál va a ser ese recorrido? Álvaro pues salimos de San Antonio calle Torre giramos a Cervantes a la izquierda calle San José a la derecha llegamos hasta Santa Inés la esquina del oratorio Torre a la izquierda Virgili Plaza de Viuda Vía Murguía Cervantes de nuevo Zaragoza y San Antonio yo hay calles viendo el otro día el itinerario veía calles y digo yo no sé si columna en algún momento de su historia que entiendo que tan larga como es sí pero por ejemplo pasar por Virgili no estoy acostumbrada de escuchar columna en este caso relacionada con la calle Virgili sí la verdad que sí la verdad que creo que pocas veces una hacía casi un viacruce hace muchos años sí que se pasó pero claro es que es una zona de la feligresía que no solemos pasar entonces me ha gustado recuperar ese ese sitito yo lo único que digo que hoy sale el agua que dan lluvia para el sábado no sé si será casualidad o no casualidad o no pero bueno hace falta la lluvia hace falta hace falta la lluvia fuerte Semana Santa por favor no no hombre yo digo que esta Semana Santa frío vamos a pasar sí yo seguro yo creo que al estar a finales de marzo yo creo que fresquito vamos a pasar pero bueno si puede ser frío pero sin lluvia se agradece no es por nada entendemos que es necesaria la lluvia que estamos en época de sequía pero bueno que nos den una tregua una pequeña tregua unos 10 días que nos den una tregua Álvaro como digo la cofradía de columna ya ha celebrado ese triduo de cuaresma va a celebrar a este vea crucis pero la cofradía no ha parado durante todo el año y lo podemos ver por ejemplo en esa exposición de estrenos de la Fundación Cajasol en donde además se expone esa salla recuperada de la Virgen ha sido un año muy importante digo la salla porque la cruz no ha llegado no ha llegado ahora hablaremos de la cruz pero si es verdad que durante todo este año nos habéis mostrado como habéis querido recuperar ese patrimonio ¿no? si poquito a poco lo que la economía también nos permite recuperar pues bueno lo que se conoce de los orígenes de la hermandad la salla la corona rectora por Oñate bueno y la cruz de guía que bueno no desconocíamos el valor que tenía y nos hemos llevado una sorpresa enorme hablando primero de esa salla es curioso bueno ver al final como a través de fotografías antiguas y de casualidades porque al final todos estos cúmulos de restauraciones que habéis tenido este tiempo han sido un poco fruto de esas casualidades habéis recuperado un diseño muy antiguo que tenía la Virgen la habéis sabido recuperar a la perfección que muchas veces es complicado pero si es verdad que habéis querido al final darle esa impronta que tenía María Santísima de las lágrimas en sus primeras salidas en su orígenes sí sí la verdad que esa es la idea unto la salla con la corona y porque va a juego te voy a decir va a juego y han sido las manos de Lorenzo las que han puesto la salla pues casi casi igual que la que la que se perdió ahora afortunadamente en estos días hasta el 10 de marzo la podemos ver muy cerquita allí en la fundación Cajasol no sé si vosotros muchas veces cuando se entregan estos enseres que vais a estrenar en Semana Santa y dices ay Dios mío que van a estar allí expuesto todo el mundo con mucho cuidado yo creo que se pasa mal esos días también ¿no? sí sí un poquito la verdad que vamos siempre dejando las piezas con ese pequeño miedo pero bueno sí que es verdad que los encargados de la fundación de la fundación Cajasol y demás la verdad que nos dan una seguridad tremenda y bueno nos quedamos un poquito más tranquilos lo que pasa que yo digo que ahí tenemos la oportunidad de ver algo que después no podemos ver en Semana Santa bueno nosotros a través de las cámaras muchas veces los acercamos pero el que está en la calle pierde muchas veces los detalles y en este caso me voy a centrar en la corona porque la corona es una joya realmente llena de detalles porque tiene muchísimos detalles y muchas veces en Semana Santa pasa desapercibida por la altura que tiene el paso por la distancia en la que nos encontramos y al final es una oportunidad también de acercar algo que no podemos ver habitualmente claro es la idea de la exposición que se pueda ver más cercano y como te ha dicho los detalles que tiene la corona y bueno y como ha quedado la restauración se le añadió las estrellas que tenía primitivamente recuperando también ¿Alguien las quitó? Alguien las quitó el que fuera no lo pensó la verdad es que es muy curiosa toda esa historia y a mí me encanta ya la historia de la cruz me encanta porque cuando bueno en este caso la cofradía afortunadamente y gracias a la relación tan magnífica que tiene esta casa con la cofradía me dice oye mira que hemos encontrado esto entonces cuando te dice mira es que es la cruz primitiva de columna y tú dices espérate ¿cómo? dice no esto estaba arriba en la sala ¿tú te acuerdas de esa sala que tenemos arriba? dice que ha servido hasta de perchero entonces dice vamos a ver nunca sabemos lo que tenemos al lado hasta que en este caso nuestro querido Carlos Maura da con esa tecla da con ese papel con esa inscripción con ese manuscrito en donde descubre que lo que teníais allí que estaba allí que había pasado siglos y siglos estando allí que vosotros lo teníais en esa estancia resulta que era la primera cruz de guía que había seguido a la calle con la cofradía un poco cuando conocéis las noticias ¿cómo os quedáis? porque yo me imagino que eso dice espérate si esto lleva aquí un montón de años esto no tiene ningún valor la verdad que fue una sorpresa que ni esperábamos ni nada y en la mente de todos salió esa anécdota de si esto estaba en una pared si llega a haber estado por medio de aquí para allá posiblemente la cruz no estaría en ningún lado y estaría a saber dónde y la verdad que gracias a Carlos Maura nos llevamos una sorpresa tremenda y bueno a partir de esta tarde se va a exponer en la posición de Casa Sol por fin ha llegado justo ha llegado justo pero ha llegado y han sido las manos de Pilar Morillo y Álvaro Domínguez que han hecho un trabajo espléndido bueno ya los conocemos de todo lo que hacen por la ciudad e invito a los cofrades y a los amantes del arte que vayan a verla porque la cruz es una joya es muy curioso porque en esas primeras investigaciones de hecho y en esas primeras catas que hace Pilar descubre que hay que está pintada que parecía que no estaba pintado al menos donde vosotros tenéis esa perspectiva no daba esa sensación de pintada sino parecía un tronco de madera sin más que estaba en una pared pero sin y poco a poco el ir descubriendo lo que había ahí debajo yo creo que que va a ser al final un tesoro para todos nosotros porque es que estamos hablando de algo que tiene más de 300 años de historia sí la verdad que bueno como he dicho es una joya según los estudios de Carlos Maura posiblemente sea única en el mundo que ya eso ya nos ha engranciado un poquito más y Pilar poquito a poco con distintas cata y una vez en su taller ha ido descubriendo que tenía distintas piezas que tenía distinto oro el color y poco a poco ha ido recuperando ese oro ese color claro con los materiales que hay hoy en día no son los mismos que había hace 300 años pero para mí la han encargado la han clavado precisamente la veremos en Semana Santa sí estamos trabajando un poquito con Trello porque es una cruz un poco especial es muy pesada de peso no tiene mucho pero sí es muy alta entonces estamos buscando digamos la fórmula que tanto la persona que la lleva vaya bien y vaya cómodo y que la cruz no sufra al mismo tiempo entonces bueno estamos trabajando un poquito con Trello buscando el artefacto ideal para sacarla sí porque en un principio parecía que las dos hastas que tenía la cruz eran originales pero por lo que se ve en esos estudios que ha hecho Pilar esas hastas se le ponen posteriormente o sea cuando se construye o se hace esa cruz no tiene esa sujeción y alguien diría oye vamos a ponerle algo para poder llevarla porque es mucho más cómoda y es posterior pero sin embargo esas hastas también se mantienen en esa restauración sí en un principio se tuvo la idea de subirlas un poco de manera que al elevarla no quedara tan alta pero Pilar Morillo se dio cuenta que era imposible que ese era el hueco de la agarradera y ese era el hueco entonces claro ya ahí nos ha llevado a buscarle la forma de llevarlo el mayordomo Sergio nos contaba también en la levantada además que daba parecía que había una posibilidad de que la cruz incluso llevase a los lados dos personas con dos horquillas que aguantasen el peso de esa cruz sobre todo al bajarla que tuviese una sujeción eso parece ser que era posible no sé si vosotros lo vais a llevar a cabo en pleno siglo XXI en hacerlo así ha surgido ha surgido la idea así que es verdad que para este año lo menos un poquito precipitada porque bueno han salido todas las túnicas ya podemos colgar cartel de que no tenemos túnicas es más trabajo para ti mucho más ha sido una previa de cuarentena un poquito un poquito trabajar y claro este año se va a optar por otra forma pero bueno tenemos la idea ahí de que salga con las dos horquillas has dicho algo muy importante han salido todas las túnicas es verdad que muchas de las hermandades que se están sentando en este mirador y también en la levantada estáis destacando precisamente eso que se están entregando todas las túnicas parece que hubo como una crisis de penitentes en el 21 en el 22 no sé si por el miedo por el COVID pero algo parece que todo vuelve y no sé si se ha perdido el miedo si a lo mejor ahora nos agarramos más a la fe en este caso vosotros lo habéis notado ese bajón del 22 que es verdad que el bajón fue para todo el mundo y el subidón a partir del 23 y el 24 pues se ha certificado que hay más gente ¿no? Sí, sí tal cual nosotros lo hemos notado la semana santa del 22 post-COVID llegamos a una cifra bueno harta para nosotros pero no la que se esperaba se quedaron muchas túnicas en casa en el 23 recuperamos un poquito más bueno y este año ya es que no hay billetes como se suele decir ya todos todas las túnicas salen a la calle las 16 nuevas que hemos hecho se ha quedado mucha gente un poco ahí en el tintero queriendo salir tenemos incluso una lista de espera por si de aquí al martes santo esperemos que no alguien se cae pues bueno que tenga alguien otra persona la oportunidad de ocupar ese hueco y la verdad que estamos que no cabemos nosotros bueno si alguien se hace la túnica en propiedad puede salir ¿no? por supuesto por supuesto si es hermano y tiene su túnica en propiedad tiene su sitio me lo digo por la opción que siempre existe que no se crean ustedes que solamente por coger la túnica en la hermandad ustedes se pueden hacer su túnica en propiedad que ya es suya que además bueno como ya es suya nada más que la van a usar ustedes y ya después pues ustedes salen todos los años con su túnica incluso es algo que se puede que a mí eso me encanta se puede dar en herencia o sea que de padres a hijos o de madres a hijas o a hijos se dé esa túnica ¿no? que también es muy bonito ese el llevar la túnica de tu padre o de tu abuelo ¿no? Sí hombre la verdad que eso es como un proceso familiar bueno pues que para nosotros sería muy bonito porque además tenemos muchos niños y muchos niños que vienen por sus padres que han salido en la hermandad y que bueno poquito a poco pues están cogiendo ese citito se están acercando y a nosotros la verdad que eso es algo que nos gusta el martes santo sin duda columna obviamente hay que verla eso no lo pongo ni en duda pero es verdad que vamos a tener una hermandad que va a estrenar en este caso esa cruz de guía va la virgen va a llevar esa salla nueva bueno restaurada en este caso recuperada por Lorezo Gutenberg la corona que también vemos en la fundación Cajasol digo que la vemos en la fundación Cajasol porque si se pueden acercar hasta el día 10 para verla de cerca mucho mejor también la va a lucir obviamente va con Rosario detrás del Cristo para que ustedes también lo sepan la filarmónica de Conil va detrás de la virgen y alguna novedad más Álvaro que nos dejamos atrás si bueno estrenamos también la fase de dorado del respiradero trasero y bueno la manigueta de la virgen que ya se estrenó en su momento pero cuando se estrenó no se acercaba al diseño que se quería que se quería entonces han vuelto al taller de los hermanos de los ríos y este año pues ya van a venir con el diseño que nosotros queríamos y el paso avanzando poco a poco quien lo iba a decir hace unos años cuando empezó columna este proyecto del paso que iba a ir tan avanzado y que poquito a poco bueno trabajando en este caso y creo que trabajando mucho y bien lo habéis conseguido ya es otra cosa ya ver el paso del señor es muy diferente la verdad que ya el cambio fue brutal del anterior de Pecho Paloma actuar de resucitado el paso de resucitado y el cambio bueno se ha seguido trabajando sin pararlo intentar no pararlo y siempre darle esa importancia querer terminarlo y es el proyecto que tenemos en esta junta terminar por fin en la fase de dorado del paso de Cristo y de momento bueno vamos a buen ritmo y algo que has dicho importante el resucitado no hay que olvidar que esta cofradía es la que se encarga precisamente de organizar esa procesión el domingo de resurrección con traslado por la mañana desde la iglesia de San Antonio hasta la catedral para presidir a las 11 el pontifical en la Santa Iglesia catedral como en los últimos años afortunadamente porque eso se aproba además en el 20 el que se volvía a hacer el traslado por la mañana se quedó a media no se pudo hacer en el 21 tampoco y a partir del 22 la dinámica que estamos viendo estos años se sale a las 9 de la mañana desde San Antonio se va en traslado que lo digo más que nada para que ustedes crean que no van con banda va en traslado como tienen que ir todo de manera ordenada hasta la catedral y después a las 12 a las 12 sobre las 12 y media aproximadamente comienza ese recorrido de vuelta a San Antonio también con la banda que además lleváis unos años ya acompañando en este caso si en este caso nos acompaña Eze Mate al cual estamos súper contentos con ello es el único día que toca en Cádiz y la verdad que es una banda que cada año crece un poquito más cada año tiene más componente cada año va sonando mejor que la anterior y es una banda que al igual que la otra que llevamos la filamónica de Coni y Rosario de Cádiz siempre que se le pide algo están ahí nunca tienen un no por respuesta y se pueden contar con ello Álvaro sinceramente ¿ha ganado el resucitado volviendo a por la mañana? Sí la verdad que sí yo bueno yo lo conocí un poquito por la mañana más por la tarde saliendo de San Antonio te la conoció furgoneta perdón es que aquello fue lo conocía así pero bueno se ha recuperado llegaste con la furgoneta llegué con la furgoneta se ha recuperado volviendo a la catedral al principio por la mañana los hermanos fue un poquito reacio pero sí que es verdad que cada año nos acompañan más por la mañana parece que les cueste un poquito menos vamos tenemos incluso ya más público por la mañana y la vuelta a las 12 y media me sorprende que cada año nos acompañan más cofradías y más hermanos y bueno la cuadrilla que empezó siendo una cuadrilla muy cortita para sacar resucitado este año la sorpresa que llevamos dos dos cuadrillas llenas de chavales que eso asegura también un poquito el futuro no solo de la carga dentro de la hermandad sino también en la semana santa y la verdad que estamos súper contentos del resultado que está cogiendo resucitado poquito a poco con Jesús Farrujia con el hermano mayor le dije un día las túnicas y me cambio de tema así que de momento dejamos las túnicas del resucitado aparcados de momento nunca se sabe antes de despedir a Álvaro que viene en representación de la cofradía de columna en este caso como fiscal le recordamos que esta noche a partir de las ocho y media pues va a salir en Viacrucis por la feligresía de San Antonio nosotros tenemos que abrir la agenda de cultos y de actos porque le tenemos que dar lo de hoy lo de mañana y lo de pasado así que empiecen a apuntar porque le vamos a contar todo lo que hay que es mucho como digo lo primero ese Viacrucis de columna a partir de las ocho y media de la tarde desde la iglesia de San Antonio y ha dicho además Álvaro ese recorrido que va a coger por la calle Torre va a pasar por Virgilis y a partir de las nueve de la noche se abrirán de nuevo las puertas del santo ángel de la castrense para que salga la imagen de inspiración y de la Virgen de la Victoria y vaya hasta la iglesia del Beato el Nazareno celebra el Viacrucis en este caso por el interior del templo a partir de las nueve de la noche después de la misa de la cofradía y el Meinaceli como saben está celebrando su tridua hasta mañana sábado a partir de las ocho de la tarde en la iglesia de Santa Cruz y hoy está en Besapiés el Nazareno de la Videncia también celebra el triduo de Cuaresma hasta mañana a las ocho de la tarde y hoy a partir precisamente de las ocho y media de la tarde sale en Viacrucis parroquial de la parroquia de la Merced por las calles de la Feligresía de Santa María y el Nazareno del Amor también celebra ese Viacrucis a partir de las ocho y cuarto de la tarde dentro de la iglesia de San Antonio de San Francisco perdón después mañana a partir de las diez de la mañana se presentan las imágenes de Ana Rey que van hacia no van para Cádiz sino van para afuera a partir de las diez de la mañana en el eco a partir de la una de la tarde el pregón de la juventud por María del Valle Monte la iglesia del Rosario a las doce y media de la mañana una novedad por parte del Ayuntamiento de Cádiz y de la Fundación Cajasol un pasacalles de la agrupación musical Polilla por el Paso Marítimo hasta la calle García Huyo y Siete Palabras el domingo a partir de las once de la mañana presenta su cartel y además habrá un concierto de marchas profesionales de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Salud en la Merced y el concierto de la banda de Maestro Dueñas el domingo a partir de las doce y media de la mañana en la iglesia de Santa Cruz dentro de los actos de los lunes del perdón organizado por la cofradía del perdón donde se va a estrenar la marcha Reina del Pópulo y La Palma celebra hasta el domingo su quinario de cuaresma estos días viernes y sábado a partir de las ocho de la tarde el domingo a partir de las doce el afligido celebra también su tuido el sábado y el viernes a partir de las ocho de la tarde la iglesia de San Lorenzo y Humilde Paciencia desde ayer que comenzó a celebrar el quinario de cuaresma hasta el domingo por la tarde el viernes y el sábado y el domingo a partir de la una de la tarde la función principal El Caído también está celebrando el tributo de cuaresma viernes y sábado a partir de las siete y media de la tarde el domingo la función principal a la una de la tarde y tienen el pregón al cargador el sábado a partir de las ocho y cuarto de la tarde en la iglesia de San Francisco Pues esos son todos los actos que hay Álvaro no nos vamos a aburrir en este tercer fin de semana de cuaresma ¿no? No, la verdad es que no la verdad que bueno he visto que hay muchísimos actos que hoy tenemos bastantes viacrucis y bueno la verdad que esto es lo bonito de la cuaresma eso es decir una cuaresma con contenidos en este caso que es lo que nos gusta a los cofrades no esperar a que llegue ese domingo de Ramos para ver cosas en la calle sino disfrutarlo y celebrar bueno acercarse a las iglesias para ver esos altares de culto que merece la pena porque tengo que además agradecer y sobre todo destacar el equipo de mayordomía y de priostía de las cofradías están haciendo una gran labor desde hace muchos años pero cada vez yo creo que se nota muchísimo más esa labor que se hace de imaginar un altar y después de ponerlo que eso tiene un trabajo que no se pueden ustedes imaginar el trabajo que tiene ¿verdad Álvaro? Sí, sí la verdad que son muchas horas mucha dedicación y cada año se miman un poquito más el tema de los curtos se tarda un poquito más también en hacerse más días de trabajo pero la verdad que hay unos montajes espectaculares y unos grupos de trabajo que bueno son de envidia pues Álvaro muchísimas gracias por venir en nombre en este caso de la cofría de columna os deseo lo mejor para el martes santo para esta noche sobre todo como digo sale el agua y dicen que mañana da lluvia no sé si será casualidad o no pero sale a la calle así que yo creo que es una tradición además es decir que el Cristo de columna es el que nos trae el agua pero si nos trae el agua bendita sea bendita sea siempre después de Semana Santa pero bendita sea y mañana por la mañana que bueno está Polilla que está en la calle con el pasacalle bueno que yo iba por la mañana y ya a las 12 y media si quiere que empiece yo que pare que haya sol muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos el luna a partir de las 12 y media en este mirador en cuaresma pero recuerden que el mirador empieza a las 10 y media de la mañana con nuestros compañeros Juan Muñoz Ana Benflores y Enrique Miranda y nosotros nos vemos a partir de las 8 y media también el domingo en la levantada en donde además esta semana entre otros muchos contenidos tendremos Antonio Garrido director y actor del Palermaso que nos va a contar pues un poquito cómo se hace esta serie que tantos seguidores tienen de hecho tienen más de un millón de seguidores o sea que no es poca broma nos vemos como digo de nuevo nosotros a partir de las 8 y media el domingo y aquí en el mirador en cuaresma el lunes a partir de las 12 del mediodía hasta entonces disfruten del fin de semana disfruten de los actos de cuaresma si quieren y si no pues disfruten de Cádiz que para eso está nuestra ciudad para disfrutarla hasta entonces pues eso y Y ya está.